Buenas tardes a todos y a todas las y los asistentes a esta actividad, a las autoridades de la Universidad de Talca, decano de nuestra Facultad de Economía y Negocios, nuestros estudiantes y directores de la Escuela de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, de la Escuela de Ingeniería en Informática Empresarial, es estudiante de la Facultad de Economía y Negocios, colegas, docentes, profesionales e invitados, y por supuesto a nuestro gran invitado del día de hoy. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida. Para dar comienzo a esta tercera charla de nuestro ciclo de tecnología aplicada a los negocios, entregará sus palabras brevemente el director de la Escuela de Ingeniería en Informática Empresarial, Jorge Bozo. Jorge, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que esta iniciativa, que ha sido liderada en una buena parte por la Escuela de Auditoría, en la cual fuimos invitados, fuimos discutiendo la importancia que tienen las tecnologías en información dentro de una unidad de negocio. Y en ese contexto hoy día contamos, ¿cierto?, con la participación de un destacado académico de la Universidad de Chile, que actualmente está haciendo su doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, a Rodrigo López, que nos va a hablar de los temas que son, que están más de moda, pero esto es más que una moda, sino que nos va a mostrar un poco, ¿cierto?, cómo poder aplicar inteligencia artificial en un problema particular. Entonces, como facultad y como escuelas, damos por iniciado este tercer ciclo de la charla. Muchas gracias, Rodrigo. Perfecto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Mi nombre es Rodrigo López y les voy a presentar hoy día una introducción a lo que es este tema de la inteligencia artificial. Sé que es un tema bien candente y llama la atención, muchas veces incluso, a aquellos que tenemos una base en todo lo que es negocios y la implementación de tecnologías de información para una consecución o alcanzar objetivos de estas competitivas, comparativas. La presentación de hoy la dividí en cuatro secciones. En primera parte me voy a presentar yo para que comprendan cuál es mi guiada y también cómo este tienda puede tener un enfoque especial en la forma en que ustedes podrían enfrentar o ver estas herramientas en su propio desempeño profesional. Luego les voy a hacer una breve descripción de qué es inteligencia artificial a muy grande rasgo, cuáles son las principales áreas de investigación, cómo herramientas, qué se puede hacer. Luego les voy a presentar directamente qué es el problema MAP, que incluso es el problema que estoy desarrollando en mi tesis de doctorado. Y finalmente voy a cerrar con lo que son oportunidades y desafíos que tenemos como profesionales en nuestras áreas de estudio y también un poco hacia dónde va la pelota, como si esto fuera un partido de fútbol. Y claramente la idea es que nosotros tenemos que estar ahí para dar el puntapié cuando es necesario. Entonces, comencemos. Como les decía, mi nombre es Rodrigo López, actualmente soy instructor del Departamento de Control de Gestión de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Estudié yo, soy ingeniero de Información y Control de Gestión, conversando con Jorge, con Nicolás, con Valentín. Me di cuenta de que el perfil que yo tenía muy cercano al que podrían tener ustedes, una fusión entre ingeniería de informática y control de gestión. Por lo tanto, probablemente puedo comprender muchas de las dudas o, digamos, incertidumbres que uno suele tener cuando todavía estoy estudiando respecto a dónde se puede desempeñar. Luego desarrollé un magistro en Control de Gestión en la misma universidad. Y ahora me encuentro cursando un doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Computación, en la UC. En términos de docencia, tengo una experiencia de 11 años, donde he dictado clases en varias universidades de renombre del país, incluso en la Escuela Militar de Chile, lo cual tiene características y roles bastante interesantes. Bueno, al costado le dije un par de curiosidades, para que muchos entiendan de que ser académico no es algo, digamos, especial, sino que es un profesional simplemente que se dedica a la investigación y ustedes podrían hacerlo. Para que comprendan un poco a qué me dedico como académico, tengo dos áreas principales de investigación. La primera es todo lo que es la gestión de proyectos de tecnologías de información, donde lo que buscamos en esta línea de investigación es identificar por qué muchas veces fallan los proyectos de TI, cómo podemos mejorar su implementación o cómo podemos extraer sus beneficios a través del uso de herramientas de gestión, que incluso va a conectar muy bien con parte de lo que les voy a conectar, y van a ver el hecho de que esta aproximación, que muchas veces se ve como muy técnica, es algo que ustedes pueden hacer y en el cual se pueden dedicar profesionalmente, y existen grandes oportunidades hoy en día, tanto en el mercado laboral, profesional y académico. Y mi segunda área de investigación son aplicaciones de inteligencia artificial, donde claramente lo que uno busca es ser capaz de romper esta brecha, que muchas veces, en términos teóricos, existen muchos planteamientos, muchos modelos, formas en que se podría afectar el resultado de la sociedad, pero falta todavía realizar ese nexo, encontrar la organización, ser capaz de adaptar estas herramientas para extraer el beneficio. Y en parte donde me he estado dedicando en particular en mi proyecto de tesis, y es parte de uno de los temas que voy a presentarles en esta presentación. Entonces, me imagino que muchos de ustedes cuando escuchaban el tema de esta charla, les llamó la atención de inmediato el concepto de inteligencia artificial, y es porque está en boga, los medios usufructan bastante del concepto, hay que aceptarlo, en que se describen muchos beneficios, muchas dificultades, peligros, pero siempre existe esa duda de cómo se aterriza, cómo lo vemos directamente. Aquí les coloqué tres definiciones que me gustan bastante de lo que es la inteligencia artificial, porque nos permite muchas veces derrumbar esos mitos que uno suele escuchar o que te presentan los medios. En el sentido de que la inteligencia artificial siempre se ha planteado como una herramienta, como una forma de ser capaz de lograr que las computadoras realicen tareas que sabemos que los humanos hacemos mejor, pero que mediante su participación y la automatización, se pueden lograr mejores resultados, mejores desempeños, como si esto fuera una fábrica o una línea de producción, o incluso facilitar la toma de decisiones, con todo este perfil de sistemas expertos, donde nosotros creemos que los sistemas de información, herramientas de inteligencia artificial, ayuden a las personas a tomar decisiones, o aquellas donde la decisión es compleja, recomienden líneas a seguir, posibles opciones, mejores opciones, o entreguen aquellos datos que se necesitan para alcanzar una meta. Entonces, podemos ver de inmediato que las definiciones se alejan un poco a esta mirada, digamos, un poco de la prensa, de los medios, de la televisión, de que la inteligencia artificial lo que se intenta es construir cerebros o replicar a seres humanos. Entonces, para describir la inteligencia artificial, yo construí, les propongo este pequeño modelo. Probablemente de este modelo, lo único que uno suele tener una percepción cuando está en pregrado, puede ser esta sección que se encuentra abajo, que son las regresiones logísticas, los modelos regresionales que uno ve en los cursos de econometría, de estadística. Y sí, este tipo de modelo es parte de lo que es la inteligencia artificial, pero existen dos grandes áreas, la que uno muchas veces escucha en los medios de Machine Learning. Y también existen estos modelos de representación simbólica. Voy a presentarles a grandes rasgos cada uno de estos modelos para que vean que no son herramientas lejanas, y que incluso tienen múltiples aplicaciones a negocios, a tareas que ustedes van a realizar, cuando se encuentren en sus distintas organizaciones de desarrollo profesional, o incluso podrían hacer como un proyecto personal de emprendimiento o de generación de valor. Para empezar, les quería presentar este tipo de modelos, que son los famosos algoritmos de clase, que uno los suele ver muchas veces en los cursos de estadística, pero tienen bastantes aplicaciones en términos de entender por qué suceden las cosas. Aquí abajo les coloqué yo tres imágenes, que fíjense que son los mismos puntos, pero he utilizado yo técnicas distintas para agruparlos. Y es parte de lo que buscan este tipo de herramientas, es identificar patrones de agrupación en los datos. ¿Por qué sería interesante? Porque muchas veces estos datos nos podrían permitir identificar patrones de comportamiento. Si cada uno de estos puntos representa un posible cliente, un comprador, un proveedor, en la medida que yo puedo agrupar e identificar qué segmento lo describe, es mucho más sencillo comprenderlo y adaptarse a sus necesidades. Desde otra mirada, tenemos los famosos algoritmos de clasificación. Aquí les coloqué, es bastante sencillo las representaciones que les voy a colocar para que se hagan una idea. Este es uno de los modelos más interesantes que se utiliza, que son los modelos de Super Vector Machine, donde lo que se busca es ser capaz de encontrar una regla, que puede ser una línea vector multidimensional, lo que uno busca encontrar es aquello que me permite dividir o reconocer a un usuario o a un individuo dentro de un grupo. Por ejemplo, este tipo de modelos ha tenido múltiples aplicaciones en todo lo que es identificación de patrones de pago, evaluaciones de riesgo, donde la idea de una organización es tan sencilla como ser capaz de diferenciar a un buen cliente y a un mal cliente. Algo interesante de todas estas herramientas que les voy a presentar es que la implementación de cada una de ellas no es compleja. Incluso en la web podemos encontrar múltiples contenidos gratuitos disponibles, donde uno solo necesita copiar un código, entender por supuesto algo del lenguaje que se utiliza, Python R, para adaptar los insumos o los datos de entrada propios de una organización. Y uno ya puede implementar estas herramientas. No necesita computadores avanzados, contratar servidores. Si uno desea hacerlo para negocios pequeños, se puede hacer desde la comodidad del hogar. Incluso existen hoy en día herramientas web colaborativas gratuitas en que uno puede hacerlo funcionar y apoyar a la organización. Vamos avanzando un poco a todo lo que son los modelos de redes neuronales que muchas veces el mismo nombre y también el impulso que hace de la prensa hace creer a los usuarios que las redes neuronales tienen un componente, digamos, de razonamiento. Pero al fin y al cabo las redes neuronales o su origen, que es el multilayer perceptron, es un simple, una reducción matemática donde uno intenta interpretar datos de salida que podrían ser la identificación de un segmento, de la participación en uno de estos clases o grupos que veíamos antes. Y lo que uno utiliza es una capa de, podríamos decirlo que me permite, representar estos vínculos como una fórmula matemática. Entonces, uno lo que hace con este tipo de modelos es, mediante la introducción de una cantidad masiva de datos, ir ajustando de a poco el valor de cada una de estas fórmulas, sus pesos, hasta encontrar la combinación que mejor me permite explicar un resultado. ¿Ya? Nuevamente, la implementación de estos modelos en un lenguaje Python es bastante sencilla. Claramente, hoy en día, no son los modelos que están en el estado del arte o que tienen los mejores resultados, porque se han construido modelos más avanzados. Pero una de las dudas importantes en este tipo de modelo, y una de las grandes dificultades, es que, si bien son eficientes, es difícil interpretar o saber por qué es la mejor solución. Incluso, muchas veces los medios se cuelgan de esta incertidumbre para creer que existe una pseudo-conciencia. Pero, en realidad, lo que sucede es que uno puede representar lo que está sucediendo, representar la fórmula, pero cuesta comprender cuál es la regla de negocio que está siendo utilizada para llegar al resultado. Y vamos avanzando de a poco en todo lo que se ha desarrollado hoy en día con el Deep Learning. ¿Qué es el Deep Learning? Fíjense que el modelo es bastante similar a lo que dijimos antes. Pero el concepto de Deep Learning significa que estos modelos sencillos de redes neuronales, la cantidad de capas ocultas comienza a crecer de manera interesante e importante. donde ya hablamos de 1, 2, 3, 4, 10, 20 capas. Pero permiten identificar una mayor cantidad de patrones o relaciones entre los datos. Donde uno puede comenzar a identificar distintas características de los datos de entrada que permiten representar su identidad como datos de entrada. Aquí les puse uno de los modelos que está bastante boda hoy en día que son los modelos CNN o las redes convolucionales que se enfocan en que uno puede utilizar estructuras de dos dimensiones como imágenes como un dato de entrada y te permite generar una clasificación y por ejemplo ahora lograr identificar que en la imagen hay un pájaro. ¿Ya? El ejemplo parece bastante sencillo pero para que vean las aplicaciones ahora durante la pandemia múltiples de estos modelos de redes convolucionales se utilizaron para la identificación y clasificación de pacientes con COVID mediante la evaluación de sus exámenes de rayos X donde mediante la presencia de distintos zonas en distintos colores permite al médico un apoyo en su decisión y ayuda en términos de lograr separar por ejemplo una quitis de una influencia de una a un estado de COVID ¿Ya? Nuevamente todos estos modelos suelen estar disponibles en la web uno los puede descargar hay algunos de ellos así que pesan bastante pesan bastante así que si alguno suele empezar pesar más de 10, 50 gigas pero existen aplicaciones hoy en día de la UC incluso por ejemplo en la UC hay un grupo de investigadores que están trabajando utilizando este tipo de modelos para identificar defectos en piezas mecánicas donde tú puedes sacar una fotografía de una pieza mecánica e identificar posibles fisuras o daños en su constitución y de forma rápida tú puedes evaluar si una pieza requiere o no ser reemplazada existe también bastantes aplicaciones respecto a lo que son servicios de aduana para identificar objetos en las imágenes de rayos X sobre las distintas maletas y facilitan la toma de decisiones una parte eso sí parte del costo y obviamente es algo lo cual muchas veces nosotros como profesionales podemos participar pero no no es necesario hacernos cargo es que todo este tipo de modelos que digamos que son un poco más complejos requieren un proceso en entrenar de la red en ese sentido tú puedes simplemente llegar a aplicar y su ejecución es bastante rápida basta un par de segundos y tú ya puedes tener la respuesta a uno dos diez cientos de imágenes de el tema que uno está analizando y llegar a encontrar una esta clasificación agrupación o factor latente que uno desea capturar en esta misma área de deep learning también ha sonado bastante en los últimos años todo lo que son los modelos de red recurrente incluso aquí les coloquei una imagen por debajo es algo bastante parecido a esto pero su aplicación ya ha tenido ahí un fuerte boom podríamos decir son todo lo que es la área de NLP o de natural language processing o procesamiento de lenguaje natural es lograr que una máquina comprenda la forma en que nos expresamos los seres humanos entonces este tipo de modelo ha tenido aplicaciones interesantes tal como les muestro acá que una máquina sea capaz de entender que en una frase que nosotros podemos realizar de manera verbal o escrita en un libro existe una relación entre los componentes y que estas relaciones yacentes te permiten comprender cada uno de sus elementos en todo por ejemplo este tipo de modelo permite comprender se llama part of string o cada componente en una sentencia en una expresión en una oración como cada palabra tiene un objetivo y una participación distinta que es lo útil de esto y donde ha tenido esta vinculación interesante con modelos de lenguaje natural que uno puede capturar identificar cuáles son los verbos los subjetivos los sustantivos subjetivos y te permite comprender muchas veces que desea expresar este tipo de modelo tiene versión en todos los idiomas incluso si bien las redes entrenadas en el lenguaje español no son digamos tan precisas como lo que son las redes del idioma inglés mediante este tipo de modelo uno puede por ejemplo evaluar sentimientos o incluso el estado de ánimo del que redacta una oración o un comentario que incluso ha tenido aplicaciones bastante prácticas en lo que son por ejemplo en la evaluación de compra de productos donde tú mediante el análisis de los comentarios puedes rápidamente identificar si la persona que lo escribió está describiendo un resultado positivo o negativo en otras partes del mundo se ha utilizado por ejemplo en diarios de circulación nacional para evaluar la opinión de la gente con respecto al tema de la noticia o incluso existen casos interesantes por ejemplo en Estados Unidos Amazon donde se utilizan para evaluar el cual fue el grado de conformidad de los usuarios con respecto a un producto entonces fíjense y el tiro nos llama la atención de qué cosas se han hecho en Chile mediante esta tecnología y es bastante bajo por lo tanto no sé cada uno de ustedes por ejemplo que cuando ya comience su desarrollo profesional su organización se dedique a la venta tengan comentarios de los usuarios la implementación de un modelo de este tipo les permitiría a ustedes tener un reporte diario semanal de los usuarios con los productos están más de acuerdo y desacuerdo hay algunos incluso que permiten evaluar el estado de alma si la persona aumentó de escribir los encontraba feliz triste o incluso se podría aplicar a otras áreas evaluaciones docentes o incluso tratar de describir cuerpos de texto artículos para tratar de entender qué intenta redactar o expresar el escritor aquí les coloco otros de los modelos que están destacando hoy en día que son modelos también de deep learning que son los famosos modelos neuro simbólicos fíjense que este tipo de modelos ya son parte de lo último que se está haciendo donde se entrena en la red para lograr comprender el entorno este tipo de redes desde un punto inicial a través de una imagen puede comprender cuál es la forma material color de objetos en la imagen y tú a partir de esa información después puedes hacer preguntas y pueden ser preguntas sencillas respecto a que identifique cuál forma desde qué color cuál se encuentra detrás a un costado debajo de otra forma y todo se lo expresas mediante lenguaje natural y la red es capaz de responderte e incluso puedes comenzar a hacer preguntas o escenarios más complejos este también de este tipo de redes si bien todavía se encuentran en digamos aplicaciones de este estilo ya existen planes para aplicarlo por ejemplo en la capacidad de describir imágenes Facebook sabemos que Google es capaz de identificar a las distintas personas en la imagen por lo tanto mediante este tipo de modelos se facilita el hecho que uno podría comenzar a preguntar a Facebook o a Google qué personas se encuentra detrás a un costado de otra persona lo cual permite incluso y en términos de inclusión que también ha sido estudiado abre grandes puertas de aplicación porque permite que de repente personas no vivientes sean capaces de comprender o entender imágenes o fotografías del entorno solo mediante preguntas quiénes se encuentran en las imágenes en qué posición están y un algoritmo de manera automática es capaz de generar respuestas y proponer una solución a la persona que está consultando por el otro lado se acuerdan que les decía que existe este otro segmento de representación simbólica podemos encontrar los modelos que hasta hace poco eran los modelos antiguos estos son los modelos más incluso son como más matemáticos de la década de los 80 por ejemplo búsqueda turística donde uno desea que la máquina tome una decisión de viaje escogiendo o tomando la ruta más corta entre dos nodos A y F y uno le entrega a la máquina una red que podría ser de este estilo o redes mucho más grandes y uno espera que en un tiempo casi automático sea capaz de predecir cuál es la ruta más corta y me imagino que todos de inmediato piensan me dice esto es lo que hace Wales esto es lo que está haciendo Google Maps al describirte la ruta más corta entre dos puntos al maximizar y empezar es en parte y de ahí les voy a presentar parte de investigación que va por esa línea esta es otra de las redes que muchas veces se presentan como o la prensa las presenta como las redes complejas que son las redes basadas en políticas donde uno lo que intenta lograr es que el computador entienda reglas subyacentes del problema que intente comprender cómo funciona una de las aplicaciones más importantes es justamente esta la que les muestro acá que es el paper de DQM donde los investigadores lograron que un computador aprendiera a jugar este juego esta imagen que podemos ver este GIF que directamente es un computador que está jugando pero fíjense que lo interesante de este tipo de herramientas de inteligencia artificial por supuesto todo esto se entrena de maneras bastante particulares en un entorno organizacional se puede hacer pero ya requiere la participación de investigadores con mayor espetitud uno lo que intenta buscar es que el computador entienda por qué se toma la decisión en este caso uno espera que el computador comprenda que debe evitar que la esfera baje y que existe un incentivo una motivación para que la pelota suba golpee y rompa estos floques ¿ya? la prensa muchas veces describe este tipo de modelos como que estamos en la cercanía de razonamiento la capacidad de pensar la verdad es que estamos bastante lejos ahora incluso por ejemplo este modelo si uno le cambia el tamaño de la barricial o la esfera que rebota deja de ser un cuadrado y se convierte en un rectángulo o un triángulo la red ya no sabría que ser pero te permite comprender muchas veces y logras traducir e identificar estas redes hay algunas implementaciones interesantes por ejemplo lo que son servicios de lenta donde lo que se busque también mediante la simulación uno le entrega los resultados de la forma en cómo interactúa un ser humano en una puede ser una página de multitienda y uno espera que el computador comprenda qué tiene en consideración el cliente al momento de hacer las compras y tú puedes comenzar a simular y predecir cómo van a interactuar o cómo van a actuar en el futuro a realizar pequeños cambios en el diseño o la composición por ejemplo de una página finalmente llegamos a parte de la modelo que es el que estoy utilizando yo en investigación y que son modelos basados en compilación que últimamente han tenido buenos resultados donde lo que se busca es ser capaz de reducir un problema a una representación matemática mediante el uso de reglas y lógica de causalidad esta imagen puede que ahora todavía les parezca un poco están perdidos este justamente es parte del problema que les voy a presentar ahora y es en el cual estoy trabajando yo en el cual estoy utilizando este tipo de técnicas de inteligencia artificial esta imagen representa a una cierta cantidad de agentes robot vehículos que se mueven a través de este mapa y donde lo que yo uno desea es lograr y entregar una ruta a cada uno de estos vehículos para que lleguen a su destino cada uno parte desde un círculo y debe llegar una estrella pero lo que uno desea es que cada uno de estos robots personas agentes circulen a través de este mapa sin chocar entre sí o con los vehículos y si ya se parece mucho más a lo que uno lo que uno espera que funcione Waze o Google Maps por debajo no lo hacen de esta forma pero es parte de uno de la interpretación que realiza entonces ahora que han logrado tener una un entendimiento de todas las herramientas o opciones en que se ha ido desarrollando los últimos años de inteligencia artificial les voy a presentar en qué estoy dedicando yo mi tiempo como investigador los últimos años que es el problema más bueno el problema más el nombre complejo el nombre completo es multi-agent pathfinding aquí hay un espacio que me tradiciono y tal como les decía uno busca planificar un ruteo planificar un viaje una serie de movimientos para un grupo de agentes robot personas un mapa un entorno calles de Santiago y lo que uno desea es que esta persona se traslade sin chocar entre sí o con su entorno uno puede colocar más restricciones por ejemplo cuántas veces pueden girar cuál es el tamaño quizás no ocupan solamente una celda sino que ocupan dos tres el problema se puede derivar y extender varias formas ¿cuáles son las aplicaciones de este tipo de problemas? fíjense que es bastante sencillo estamos diseñando rutas de movimiento de navegación para agentes independientes claramente tiene aplicaciones de navegación y congestión movimiento de vehículos ambientes simulados como lo podría ser un videojuego donde tú necesitas visualmente que distintos objetos se muevan en una imagen sin chocar entre sí y que existe una lógica de movimiento también hay aplicaciones en robótica y directamente en movimiento que es parte de lo que represento acá estos vehículos que ven acá la parte inferior no sé si ven mi mouse estos vehículos son los famosos vehículos Kiva es un tipo de robot que utiliza Amazon en sus bodegas inmensas y estos robots de manera autónoma navegan a través de la bodega recolectan los productos y arman los pedidos de los clientes todo eso por debajo está funcionando con este tipo de modelos porque nosotros queremos que alcancen su objetivo y queremos que sea óptico porque la medida que los robots estos robots Kiva sean rápidos y armen rápido el pedido permite armar más pedidos y agilizas la entrega de los productos a los clientes o incluso en Chile existen aplicaciones aún bastante arcaicas podríamos decir existe una automatización mediante bandas de traslación pero son lentas mediante este tipo de modelos tú puedes lograr un trabajo 24-7 porque al fin y al cabo los robots de manera autónoma necesitas a alguien vigilando que todo esté ok o que resuelva conflictos pero están armando pedidos y agilizando la entrega de estos y cuando lo logras también mejoras la percepción de los clientes mejoras la percepción que ellos tienen de tu atención de tus productos y eso provoca también un aumento en ventas y lograste una ventaja competitiva y rompiste el mercado bueno este tipo de problema map tiene otras aplicaciones donde se puede utilizar como una reducción a otros problemas de ahí les voy a mostrar un ejemplo donde uno lo que hace es un problema más grande yo lo puedo representar como un problema sencillo y puedo encontrar soluciones de manera transversal en distintas áreas o también como un evaluador donde yo voy a poder comparar resultados y decir fíjate esta propuesta es mejor por estos productos aquí les coloco un ejemplo por ejemplo de estas aplicaciones en otras áreas existe una línea de investigación que se ha utilizado por ejemplo para lo que es el diseño industrial arquitectura incluso como diseñamos una fábrica de tal manera de minimizar la cantidad de tuberías de qué forma podemos construir la tubería para minimizar su uso que sean lo más cortos que minimizar la cantidad de giros en bodega existen múltiples aplicaciones respecto a cómo ordenamos una bodega parece sencillo o uno podría pensar como un supermercado que en la bodega uno debe ordenar los elementos por área no sé si somos Sodimac que vamos a tener un pasillo de clavos un pasillo de herramientas grandes pero hay falta esa optimización a los pedidos que estás armando cuando tú comienzas a utilizar este tipo de herramientas de inteligencia artificial puedes comenzar a ordenar en términos de de qué forma si tú tuvieras que recolectar estos productos podrías minimizar el movimiento de la gente y de los robots nuevamente logras mejorar optimizar la productividad extraordinaria y mejorar los resultados financieros y también no financieros como percepción de los clientes en implementaciones robóticas también existen y se ha desarrollado bastante el hecho de que uno puede utilizar una representación 2D para movimientos en tres dimensiones por eso me imagino que varios han visto estos videos de de robots por ejemplo de la NASA o incluso que están trabajando en la universidad en MIT que son capaces de saltar obstáculos por debajo existe este tipo de modelos que lo que está haciendo es escoger un conjunto de movimientos que permite que la gente recolecte un objeto de un paso sin chocar con su entorno y cada parte de su cuerpo representa un agente o uno de estos nodos que recién veíamos en imagen determinada para que vean las pocas aplicaciones empresariales que hay existe una aplicación que fue tuvo muy buenos resultados y que fue en un aeropuerto y lo que se hacía fue que mediante estos modelos de optimización de mapa se logró mejorar la disponibilidad y la capacidad de viajes y vuelos en un aeropuerto cuando tú eres capaz de planificar los movimientos de aviones que como se me generan tienen una estructura un tamaño especial donde el que tú seas capaz de realizar un vuelo más en cierto horario puede tener un fuerte impacto en resultados financieros y no financieros mediante este modelo se logró se logró automatizar por completo el diseño de las planillas y el agendamiento de los vuelos e incluso con rebustez en el sentido de que existen espacios esponjas de tiempo donde incluso si existe algún percance el modelo de automatización de inmediato es capaz de encontrar una solución a estos cambios este es el problema MAP el multi-agent pathfinding en el cual he estado trabajando como habrán visto en este modelo hay múltiples formatos puedo representar a esta gente como robot como personas el objetivo de navegación puede ser diverso yo puedo querer que solo viaje que viaje un punto y recolecte y luego regrese o incluso la solución yo puedo querer que se realice de forma especial buscando otro objetivo quizás yo deseo no deseo minimizar el tiempo la ruta sino que puedo minimizar consumo de gasolina el consumo de energía eléctrica o quizás deseo maximizar la aceleración de los vehículos la rotación y nuevamente la medida de que uno es capaz de implementarla las empresas han sido capaces de encontrar ventajas competitivas y comparativas interesantes yo creo que todos nos hemos dado cuenta que desde que apareció Waze se convirtió en una necesidad para gran parte de los conductores de Santiago y al resto del país hay muchos conductores que ya no son capaces de conducir sin Waze porque ya no lo necesitan ya no necesitan recordar el sentido de todas las calles o como varían entre cada ciudad comuna porque existe este apoyo decisional este apoyo que te dice cuándo debes girar cuándo debes acelerar frenar e incluso te recomienda evitar ciertos segmentos porque existen percances presencia de algún accidente o incluso presencia policial en algunos casos que podría afectar tu viaje esto es para que entiendan un poco de cuando yo me enfrenté a este problema mi perfil es similar a ustedes vengo de un mundo de negocios donde lo que buscamos es ser capaz de encontrar soluciones a problemas y me encontré con el desafío que en términos teóricos este problema lleva bastantes años de estudio es un problema que se definió en los ochenta pero lo vemos aplicado en muy pocas partes y es justamente el desafío que yo visualicé y que me incentivó a aceptarlo y comenzar a trabajar en ser capaz de encontrar aplicaciones y no solo encontrarlas sino que proponer una solución y es que en el área de estudio existe una fuerza de miopía y es algo que suele pasar muchas veces en las escuelas de ingeniería o escuelas o facultades más teóricas donde el objetivo muchas veces es ser capaz de encontrar una solución más eficiente más rápida más óptima pero seguimos con problemas sin solución por ejemplo una de las ideas de estudio que tengo yo como idea de realizar a futuro es ¿qué tal si utilizáramos este tipo de modelos para resolver el problema de recolección de la basura? ¿se podrían optimizar las rutas? ¿podríamos entregar una herramienta que permita a los recolectores minimizar el tiempo de viaje o incluso que tengan robustez? ¿que su plan de viaje sea capaz de adaptar si existen calles no disponibles calles bloqueadas o en términos de capacidad que un camión pudiera avisarle a otro de manera automática cuando completó su carga o está por hacerlo para que el otro cambie su ruta y se adapte a las necesidades? Estas son cosas que se están haciendo en países del primer mundo como lo solían llamar y que en Chile podríamos hacerlo pero falta trabajar estas propuestas ser capaz de aterrizarlos y muchas veces incluso sale la duda de la consulta si es muy costoso y la verdad es que no el costo principal es tener el modelo tener este funcionamiento de este algoritmo de este cerebro y es algo que hoy en día está gratuito en la obra entonces al encontrarme yo con esto comencé a utilizar estas técnicas de inteligencia artificial que las escribía yo antes porque ahora voy a ahondar un poco en estas técnicas de inteligencia artificial simbólica porque fíjense que cuando nosotros la leemos tiene este punto de vista interesante en que tú para utilizarlas ya necesitas ser un experto matemático o ser un experto programando son modelos de resolución que se enfocan en ser capaz de identificar la lógica la causalidad de las cosas e incluso esto a parte final que dice que es la programación dinámica el paradigma declarativo parece complejo pero en términos sencillos este tipo de técnicas incluso es una de las que estoy utilizando yo se enfoca en que uno al computador le describe cuál es la solución óptima qué características tiene y uno le entrega la libertad al computador para encontrar la mejor solución o el mejor conjunto de componentes para entregarte la solución que tú necesitas por lo tanto el tomador de decisión ya no necesita programar el camino sino que ser capaz de escribir ese escenario ideal ese escenario de solución para que lo vean este es un ejemplo de el código fíjense se suele conocer como encoding a estas descripciones de código este encoding que vemos acá es todo el código que se necesita para resolver uno de estos problemas mapos por supuesto sin muchas complicaciones en términos de digamos como el modelo estándar bien sencillo de todos los agentes son iguales los objetivos están bien definidos nada va a cambiar en el tiempo uno con esto ya puede resolver el problema y como van a ver este lenguaje en particular ASP tiene la característica de que uno describe las reglas en términos de causalidades si sucede A provoca B si sucede B va a provocar C y T por lo tanto tú le preguntas al computador yo quiero una solución donde esté D y el computador es el que logra identificar A para llegar a ese D debes tener A debes tener esto y T construye la solución ¿Qué tipo de cosas se pueden resolver? Problemas de este estilo acá les puse la imagen completa aquí es como el sub de una zona donde uno fíjense cada número representa un origen y un destino de un mismo agente por ejemplo aquí tenemos dos treinta y seis el que está subrayado es el objetivo y donde yo quiero que el problema me resuelva rutas para todos los agentes desde un punto de inicio a un punto de término es posible hacerlo incluso si le agregamos mayor complejidad existiendo mayores obstáculos los caminos son más estrictos aún así se puede resolver en qué parte he estado desarrollando mi investigación incluso donde he obtenido muy buenos resultados en que he logrado implementar algo que se conoce como un enfoque interés sucede de que existen problemas que son tan complejos que el computador comienza a tardar más de lo que uno desearía o necesita que tarde parte de lo que yo he estado trabajando en el último tiempo es que un problema uno lo puede ir descomponiendo imagínense lo que yo quisiese planificar las rutas de cada uno de ustedes a su hogar desde su área de estudio de manera óptima si deseo hacerlo para los 33 32 presentes puede que el problema sea complejo pero si yo lo hago para 31 para 30 para 10 para 11 es más sencillo y en la medida que tengo una solución para 10 por ejemplo puedo agregar un onceavo a personas y hacer esto es más sencillo ¿Quién me ha permitido eso? de momento los últimos resultados me ha permitido superar el estado del arte ¿Quién es superar el estado del arte? es digamos como el mejor algoritmo que existe para resolver ese problema actualmente como puede ver el gráfico la línea azul es el mejor algoritmo del estado del arte para una instancia digamos un mapa de 20 por 20 digamos que podríamos decirlo un mapa de 20 metros por 20 metros y cada celda representa un metro por un metro y parte de los algoritmos que les describí ahí que son estas tres líneas de colores que están por sobre son tres versiones de un mismo algoritmo he logrado superar a los a los algoritmos del estado del arte los mejores que harían hasta el momento ¿Y qué significa eso? porque uno podría decir ya sigues en la misma miopía de buscar soluciones más óptimas más rápidas más efectivas y sucede de que mediante la mejora de este desempeño abre la posibilidad de aplicar a otros modelos a otras herramientas que ahora no se está haciendo e incluso parte de este enfoque que estoy proponiendo permite la aplicación a modelos dinámicos porque como yo he sido capaz de representar un problema como una construcción de problemas más chicos puedo agregar y sacar componentes y convertir un problema que intentaba yo resolver de manera estática puedo hacerlo dinámico para que se hagan una idea si mi objetivo era diseñar rutas para cada uno de ustedes desde su área de estudio a su casa ahora el modelo es capaz de adaptarse en la medida que llegue una persona nueva o salga del grupo o en la medida que ya llega a su hogar el resto se va a adaptar y va a encontrar una nueva solución óptima finalmente imagino igual de que espero que se hayan tenido una idea de lo que estoy trabajando cualquier consulta podemos verla discutir al final hay varias ideas conceptos que los he descrito de manera muy superficial para que sin tener ustedes ningún conocimiento se hagan una idea de qué cosas se pueden hacer y me gustaría cerrar con oportunidades y desafíos ¿qué sucede? y es algo clave y es que la inteligencia artificial es un medio no es un fin existen muchos investigadores que creen que uno investiga inteligencia artificial simplemente por querer llegar a un punto y la verdad es que no en este momento existen muchas herramientas de inteligencia artificial pero la pelota la tenemos nosotros ahora expertos en tecnología y en negocios que tenemos que ser capaces de adaptar estas herramientas tal como les comentaba al principio existe una amplia gama de cosas que uno podría hacer no sé si se dieron cuenta ustedes de que en ninguna de las diapos coloqué un desarrollo matemático o una demostración y lo hice específicamente para que ustedes se den cuenta que ustedes no necesitan comprender eso el objetivo de nosotros como profesionales incluso los contadores auditores es reconocer qué herramientas te sirven no necesitamos saber cómo se construye un alicate qué presión soporta o qué hizo el herrero para construirlo si estuviéramos un par de años atrás pero si necesitas ser capaz de reconocer que para extraer para cortar tal alambre te sirve el alicate y una vez tú lo identificaste tú puedes encontrar al profesional que te va a ayudar a adaptarlo pero esa tarea de conectarlo es lo que hoy en día existe una oportunidad increíble a nivel nacional e internacional porque este perfil único de tecnología y negocios no se da en muchas partes incluso en estos momentos en Chile tenemos una ventaja incluso por sobre todo Latinoamérica entonces los comento incluso como uno de los ideales que tenemos en la Universidad de Chile y es capaz de comenzar a abrir este tipo de carreras en otras universidades de Latinoamérica porque no están presentes y existe esta necesidad para finalizar les dejo aquí dos links que me gustaría que los intenten navegar les voy a compartir la presentación entonces las voy a dejar abiertas igual para que se puedan escribir ahora el primero es una página bastante sencilla que permite simular el funcionamiento de estas redes neuronales y permite muchas veces aterrizarlo en el sentido de existe un botón de play donde uno puede decir mira quiero que trates de resolver esto y tú puedes ver de manera visual cómo lo hace voy a dejar los dos links en el chat voy a copiarlo si se los dejo en el chat en este momento no puede presentar como presentación y el segundo que es una herramienta incluso bastante lúdica le recomiendo incluso que se la muestren a sus papás o a sus amigos hermanos porque es una herramienta de Google donde Google te desafía a dibujar algo que él va a escoger de manera aleatoria y él va a identificar cuando tú lo dibujes por lo tanto es capaz de reconocer patrones de dibujo y es un poco para que vean qué cosas se podrían hacer y qué aplicaciones de negocio existe una abundante cantidad de opciones y oportunidades pero como les decía en este momento la pelota la tenemos nosotros y en este momento también de sacarle partido y también para ir cerrando es que para utilizar estas herramientas no se necesita ser un experto informático hay que tener nociones por lo tanto si les interesa el tema desean saber más bueno deje mi correo al inicio por si alguien desea escribirme pero existen oportunidades y uno puede llegar a estas áreas donde les digo literalmente existe una amplia oportunidad profesional en Chile incluso en los puestos a las oportunidades de trabajo oportunidades laborales digamos el sueldo el pago que se está realizando con este tipo de funciones va al alza y es porque directamente es un perfil altamente demandado basta ver las principales empresas del mundo hasta hace un par de años las 500 empresas más grandes millonarias estaban todas avinculadas al petróleo a la energía eléctrica en cambio hoy en día las principales empresas gestionan información los líderes son expertos en tecnología bueno finalmente con referencias por si alguien desea posteriormente revisar y si tiene alguna duda consulta la podemos ver muchas gracias muchas gracias Rodrigo por tu excelente presentación a todos los presentes los invito a que puedan hacer sus consultas a través del chat para que si puedan ser contestadas por nuestro invitado quizás tanto voy a tratar de recuperar los dos links para dejárselos aquí en el chat tenemos aquí una pregunta de Camilo nos está levantando la mano Camilo bueno primero nada buenas tardes gracias por la charla estuvo súper entretenida harto didáctica y de hecho algo que aprecié y es algo que a la hora de estudiar autónomamente estos temas que también me interesan mucho me afecta es que la presentación no hubo como tú destacaste cosas matemáticas o estadísticas que son lo que trabaja detrás de la mayoría de estos modelos y a lo que voy es esto ¿cuál es la mejor forma de aprender y cómo lo harías tú saliendo con un perfil mixto entre tecnologías y negocios? ¿cuál es la mejor forma de aprender autónomamente? ¿cómo recomendarías hacerlo? en términos de podríamos decir como capacidades computacionales un curso de Python básico es suficiente incluso porque fíjate que nosotros nos vamos muchas veces a dedicar a implementar herramientas no es necesario crear una herramienta nueva porque ya existe un digamos existen expertos que no vamos a poder competir con ellos en crear estas herramientas pero están disponibles algo que muchas veces cuesta que los alumnos o incluso yo fui alumno adoptarlo durante una universidad es la lectura ¿ya? en mi tiempo me recuerdo de que cuando en un curso te hacían leer uno o dos artículos para en un mes uno se complicaba pero hoy en día es la mejor forma para entender y ver la aplicación ¿ya? por lo tanto algo recomendaría es curso básico de Python y empezar a leer empezar a investigar si por ejemplo uno de estos temas te llamó la atención en la chile ni rena algo tan sencillo como buscar en Google Scholar ya puedes comenzar a comprender podríamos decirlo alrededor del problema sin tener que entender por completo el desarrollo matemático porque hay que aceptarlo de que como tenemos un perfil de pregrado distinto hay cosas hay cosas que si queremos llegar a comprender las de todo habría que tomar casi cursos de pregrado de ello o una un diplomado o algo en particular pero comprendiendo casos de estudio e incluso muchos de estos casos estos papers tienen el link para acceder al contenido donde tú puedes descargar los modelos las fórmulas y el curso de Python y la misma descripción que hace el artículo tú puedes comenzar a implementarlo con sus datos y esa misma práctica te ayuda después a entender ah fíjate la planilla de ventas que ellos cargaban yo puedo cargar algo similar y lograste generar resultados sin tener que protobar muchas gracias Camilo una pregunta algún posgrado diplomado ya que tocaste el tema donde se puede aplicar esto a la empresa donde se vea una forma de usarlo en la práctica mira por ejemplo con respecto yo no posgrado siempre recomiendo el hecho de que existen como dos tiempos para tomar un posgrado en magister uno es si estás haciendo el pregrado y tienes la opción de tomar un posgrado al mismo tiempo en tu institución hazlo porque estás como en un estado donde estudiar todavía estás acostumbrado si ya regresaste siempre recomiendo trate de dedicar un par de años en la industria trata de conocer y ver distintos aspectos en la empresa problemas del día a día y eso mismo te va a ayudar a decidir qué tomar porque uno en esta área ¿qué podrías hacer? tomar un máster un magister que te acerque a tecnología para implementar mejor tecnología un magister quizás por tendencia un poco más de negocio que te ayuda a comprender a cómo diseñar negocios basados en tecnología o puede ser quizás directamente un magister o un diplomado en computación para construir o ser o tener mayores capacidades para adaptar las herramientas existentes por supuesto hoy en día también y es algo que comentábamos al principio está bastante en boga también todo lo que es business intelligence que uno puede utilizar estas mismas herramientas pero para representación de datos encontrar patrones y para ello existe una gran cantidad de diplomados suelen tener variaciones en el nombre dependiendo de la industria o cada una de estas herramientas porque por ejemplo un diplomado puede que trabajes deep learning pero por el tiempo y la disponibilidad solo vas a conocer algo de deep learning y no de las otras opciones entiendo gracias aquí tenemos otra pregunta es ¿cómo la inteligencia artificial transforma o transformará los perfiles de los estudiantes de negocios? Ya eso es bastante interesante y es algo que he estado visualizando yo bueno en la Chile y también en la Universidad Católica es que hasta hace unos años saber programar era era una competencia que te permitía destacar en el mercado y los que lo hacían digamos tenían ventajas por sobre otros profesionales hoy en día ¿qué ha pasado? de que como muchas áreas de estudios se han dado cuenta de esto cada vez son más los perfiles de estudios que están comenzando a incluir este tipo de temas yo se los describo porque por ejemplo parte de las clases que he visto yo curso sencillo de introducción a la programación algo que antes dictaba solo para alumnos de ingeniería civil ahora he comenzado a tener alumnos de college alumnos de artes música dibujo arquitectura que es porque uno puede utilizar tecnología para eso aceptémoslo en música todo lo que son las técnicas para limpiar audio para mejorar el sonido o esto mismo autotune que se utiliza hoy en día en casi todas las canciones son modelos de inteligencia artificial arquitectura hay modelos ahora que mediante una imagen un plano de autocad te pronostica quizás cuál es la capacidad la reducción es el soporte de peso y reduce la complejidad de tener que calcularlo una mano como les decía aplicaciones en salud hace años que se ha querido hacer e incluso el quiebre interesante que hubo ahora con la pandemia antes se impedía un poco el acceso porque el juicio experto de un doctor tiene digamos consecuencias un poco más importante el hecho que si tú le dices a alguien que está enfermo provoca cambios en él y si a alguien que está enfermo y le dices que no por supuesto puede tener impactos muy negativos pero se ha abierto la puerta ahora y es que la herramienta se está convirtiendo en apoyo entonces si tú le preguntas ¿qué se podría esperar a futuro? probablemente a futuro dentro de 5 o 7 años es probable que todas las carreras universitarias tengan cursos de programación tengan cursos relacionados a este tipo de técnicas por supuesto también súper extrapolando los conceptos pero se ha vuelto en un se ha convertido en un test dentro de poco el no saber programar va a ser una desventaja al fin y al cabo incluso en Excel hasta hace un par de años que uno supiera hacer Excel y si lo colocabas en el en el currículum la empresa tenía una ventaja hoy en día hay organizaciones que si uno coloca se usar Excel lo ven incluso de forma despectiva porque dicen solo eso esperan que quizás sea capaz de manipular o saber utilizar un Power BI o un Tableau o que ya conoces otro tipo de herramientas que te permite expandir y salir de las opciones de Excel por tanto sí entonces ahí va muy en la línea con el artículo de Nicolás Carr que es uno de los digamos padres del área de teoría de sistema lo que hasta hace poco era una tecnología competitiva y se va a convertir en una necesidad y lo está haciendo acá tenemos en la línea esta misma pregunta tenemos otra pregunta que me llega acá al chat es ¿cómo esto que tú nos mencionas Rodrigo va a cambiar la forma en la que los docentes van a hacer las clases en las universidades no solamente estos cursos de programación ¿cómo va a impactar por ejemplo en las clases de contabilidad de tributación de control de gestión sí comprendo sí incluso en términos de área de estudio de sistema todavía yo creo que todavía estamos demasiado encima del periodo post-COVID en Chile todavía no salimos por completo por tanto no ha salido análisis como conductente pero sí existe la percepción de que lo que muchos esperan que vamos a volver a la normalidad a como era antes de pre-COVID no se va a producir por el contrario ¿qué nos enseñó este periodo de COVID? que hay cosas que se pueden realizar con tecnología que antes creíamos que no clases sí por supuesto hay cursos donde la docencia presencial tiene ventajas pero yo creo que todos podemos concordar que hay cursos donde el hecho que fuera a través de una cámara que tú tuvieras el video grabado que tuvieras más material disponible ayudó al aprendizaje por supuesto que hay que trabajar los refuerzos incentivos para que los alumnos vean los videos pero se va a producir un cambio siendo bien particular incluso lo que preguntabas respecto a contabilidad yo creo que varios de ustedes se han dado cuenta en los requisitos que están haciendo las empresas el hecho de que hoy en día no basta con tener competencia de contabilidad o competencias de auditor sino que te piden conocer los principales softwares que se utilizan para ello conocer cómo funciona SAT cómo funciona SOFLA porque se ha convertido hoy en algo del día a día o incluso algo que está entrando fuerte ahora incluso me han pedido un par de cuñas desde la prensa el hecho de todo lo que se viene de digitales factura electrónica firma electrónica son temas súper fuertes que están entrando en el área de contabilidad donde se espera incluso que los contadores sean un apoyo para escoger qué empresa o qué método es el mejor para gestionar factura electrónica cómo podemos migrar del papel a un sistema cuál es el mejor sistema por qué ventajas desventajas qué necesitamos contratar necesitamos comprar servidores hay opciones gratuitas fíjense son decisiones que cuando ustedes les pueden hacer porque hacia allá va el camino con todo esto de las billeteras electrónicas tenemos un ejemplo de Tempo que ha roto un poco el esquema en Chile Paypal lo hizo hace mucho tiempo pero en Sudamérica nunca entró fuerte pero Tempo está permitiendo ya y está entregando acceso a muchas más personas a la banca a los sistemas de financiamiento incluso tú ya puedes comenzar a abrir cuentas corrientes en otras monedas por lo tanto dentro de poco nos vamos a abrir un mercado donde los usuarios comiencen a pagar ya en dólares Argentina lo está viendo de manera bastante directa en Chile ahora que el dólar comienza a subir probablemente va a empezar un poco lento pero la interacción de monedas se viene normal entonces piense para un contador el apoyo de herramientas va a ser completamente necesario quizás para llevar depreciaciones en múltiples monedas y eso que no hemos añadido o considerado monedas digitales no sé si han podido quizás como contadores estudiar el modelo que se está realizando en el Salvador un país donde existe una migración fuerte a monedas digitales cómo las valorizamos cuánto cómo incluimos en los resultados de ejercicio la adquisición o venta de productos en bitcoins en dogecoins digo que muchas de estas monedas nacieron como en términos de sátira pero han ganado mercado incluso hay países como los Emiratos Árabes donde la compra y venta de productos en oro ya está presente cómo lo valorizamos cómo va eso en nuestros libros fíjense que son desafíos que se vienen y los ha los ha acercado la tecnología muchas gracias y ahí lo último es cómo deberíamos enfocarnos en los profesores para que los alumnos adquieran estas competencias Rodríguez cuál es tu opinión cuál es tu consejo es un poco de maldad pero lo he probado yo y existen técnicas para que no se vea tan tan costoso es comenzar a incentivar más la lectura yo creo que esos años en que en Chile podíamos seguir dictando cátedras o clases con artículos de los años ochenta me imagino incluso mucho lo sienten en la administración es un área distinta donde los principales planteamientos las líneas de estudio son los grandes pensadores de los ochenta y uno podía seguir con esa literatura hoy en día la tecnología te obliga a estar al día en el sentido de que tú tienes que conocer cómo lo están resolviendo por ejemplo es algo que medicina siempre lo ha tenido en el hecho de que día a día están saliendo mejores resultados mejores técnicas pero ahora eso se tradujo a otras áreas por ejemplo algo de que hasta hace unos años se consideraba como lo más difícil de contabilidad que era la contabilidad de intangibles el valorizar el conocimiento la información hoy en día se volvió más complejo por lo tanto ya no basta con quizás conocer el modelo del dos mil dieciocho porque ayer no sé un ejemplo ayer en la conferencia de julio ya se propuso un mejor modelo y está disponible uno puede descargarlo por lo tanto yo creo que como profesores tenemos en parte ese rol que es doble uno es que uno mismo tiene que comenzar a estar más al día porque la medida de que uno comprende mejor las herramientas nuevas que están utilizando es más sencillo distribuirla y lograr que los estudiantes las reciban pero también incentivar la lectura de ellos que no basta con el libro de estudio tercera edición del año dos mil once sino que tienen que estar leyendo y entender conceptos que es la big data que es IoT que es la deep web que son la criptografía que son las criptomonedas ¿conocen todos esos términos? porque son los que se están discutiendo y analizando las empresas hoy y también en el mundo llevan tiempo haciendo ¿cuál es la ventaja de hacerlo en Chile hoy? que como todavía estamos con un pie atrás el primero que lo hace gana y gana ventaja por sobre la última pregunta de esta charla que me llega acá por interno es ¿llegaremos a un punto en el que el sistema de control de gestión en la empresa sea 90% máquina y 10% de decisiones humanas? podría ser incluso me lo han preguntado también de otras áreas como robótica incluso podríamos llegar a un punto de digamos que sea 100% resuelto por un computador ¿cuál es el punto? y es que al menos yo tuve un acuerdo transversal en el área de sistema de robótica en la toma de decisiones siempre es importante que haya una persona para tomar la decisión porque tú no le puedes exigir responsabilidad a un computador o una máquina por lo mismo en los bancos aunque existen sistemas de evaluación de riesgo siempre va a existir un ejecutivo que dé el ok el sí y el no por lo tanto sí que muchas actividades que hoy día hacen seres humanos van a comenzar a hacer las máquinas sí ¿cuál es la oportunidad? que va a existir un recambio y ya se está produciendo y es que existen menos menos gente haciendo el trabajo pero necesitas también más profesionales inspeccionando evaluando y ajustando los distintos algoritmos modernos por lo tanto sí de repente incluso pienso usted mismo en un modelo de balance scorecard si está bien diseñado y utilizamos elementos quizás de IoT esto es el internet de las cosas para recopilar datos específicos en distintas partes de la empresa que podrían ser en la máquina revoluciones podría ser en una cámara cantidad de clientes felices que salen del local la construcción y la generación de los datos puede ser automática por lo tanto tú ya necesitas a una persona que nos esté calculando o que esté recopilando datos al contrario ahora necesitas un profesional que pueda ver este dato pueda discutirlo analizar y decir mira este dato me agrada por esto podríamos mejorar este dato este dato está incorrecto cambiémoslo por esto y es vamos a cambiar la máquina cambiar la configuración y sigue andando pero fíjate la capacidad que se necesita la competencia ahora es puede ser un poco mayor y introduce el concepto de tecnología clarísimo muchas gracias Rodrigo por tu presentación muchas gracias a todos los asistentes al día de hoy les comunicamos que este ciclo de charla continúa continuaremos en el mes de agosto debido a las vacaciones de invierno de nuestro alumno y también del personal de la universidad así que los invitamos a que estén atentos a redes sociales de la facultad y de la universidad en la cual se va a conocer la información de la siguiente charla de este ciclo de charla de tecnología aplicada a los negocios que tengan toda una muy buena noche y lo esperamos en la siguiente actividad que estén muy bien muchas gracias buena noche gracias Rodrigo muchas gracias Rodrigo estamos en contacto en agosto perfecto muchas gracias